¡Eso lo sabe bien Pastora Soler! ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Ahí está! ¡Un momento! ¡Qué guapa! Muchas gracias. La pasión lo merece. Es que no sé, es que estás en un momento pletórico. ¿Sí? ¿Sí o no? Madura. Hombre, yo me encuentro genial, feliz, con muchas cosas que ofrecer. Y sí, es mi mejor momento. Madura no de mayor, no. Madura de plenitud. Claro que sí. Sí, sí, me encuentro así. O sea, que me gusta que me lo digas. Tu voz está como nunca. Es el mejor disco. Sí, también. Son diez ya, ¿no? Diez discos, sí. ¿Y quince años de tu trabajo? Bueno, ya casi diecisiete, porque editamos quince años hace dos. Diecisiete años. O sea, que yo creo que ya es hora de estar en mi momento, ¿no? Además, directamente también, ¿no? No sé muchas cosas, pero si te casaste o no. Sí, también. Me casé hace dos añitos y estoy feliz, enamorada. Cuando viniste aquí aún no te ha estado en dos años. No me había casado, no, no, no me había casado. Felicidades. Muchas gracias. ¿Cómo se llama él? ¿Se puede decir o no? Se llama Francis y es malagueño. Un aplauso para Francis. ¡Fuerte! Y ahora, ¿qué? Tu mirada tal vez está puesta en el horizonte de América o dónde, porque en España ya eres una gran figura. Sí, la verdad es que con el disco anterior estamos nominados a los Grammy latinos, entonces pues sí, ha llegado el momento de cruzar el charco, de irnos para allá. Pero bueno, que aquí se está muy bien también, ¿eh? O sea que tampoco, pero sí, con ganas de aprovechar esa plenitud artística que tengo ahora mismo y de marcar nuevos retos y nuevas metas. Pero si tú eres de aquí y de allá, eres de todas partes, eres como el agua. Pues sí. ¿O no? ¿Qué signo eres? Soy Libra. 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 ¿Nacida en Sevilla? Nacida en Sevilla. Sevillana por los cuatro costados y de Coria del Río, que es mi pueblo. Tu abuela está contenta, ¿eh? Sí, estaban contentas ya las pobres, ninguna de las dos, pero sí me ha... Pero la que soñaba con que fueras. Sí, sí, sí. Y que quería que fueras a una escuela a cantar. Sí, la verdad es que sí. Esa arriba toca las campanas. Me estará viendo, claro, y estará diciendo, ¿ves cómo yo lo decía? Esa tarde la he oído como tocaba las campanas. Sí, porque conecté con el yo de la eternidad y la vi tocando las campanas. Está contenta, tiene que estarlo. Sí. En tu momento. Qué bien. Bueno, Pastora, qué fotografías, ¿eh? ¿Qué quieres hacer algo en el cine? No. Yo voy a la música, que es lo mío. Me recuerda a grandes actrices americanas, ¿no? Sí, qué guay. Sí, la verdad es que las fotos han salido bonitas. Porque como el disco está tan bonito, pues había que hacer un reportaje de fotos a la altura. Y bonitas y mostrando un poco más de mí, de una mujer como yo. Que atrás quedó la copla, ¿no? Bueno, no te creas, la copla va a mi laito siempre, es un camino paralelo. En mis directos hay copla. En ese disco reciente de en directo por el que soy nominada hay mucha copla y un poco de flamenco. La copla siempre viene conmigo, no queda atrás. Viene a mi laito, sí, sí, sí. Bueno, pero tú si tienes que cambiar, cambias y haces siempre lo que te da la gana. Pues sí, para eso soy valiente. Una mujer como yo. Sí. ¿Y cómo eres tú? ¿O te desnudas ya en esas canciones que has compuesto? Sí, la verdad es que, bueno, yo soy una mujer, además por eso me ha gustado... ¿Cómo se llama el tema? ¿Vamos? Vamos. ¿En Vamos? Yo digo, se ha retratado quizá un poco así. Bueno, quizás más en Una mujer como yo, que es el tema que da título al álbum, ¿no? ¿En esta más? Sí, que es una mujer como yo, cuando ama, ama. Cuando llega el amor se olvida todo, ¿no? Y allí amamos, a por todas. Pero con el amor, con un proyecto, con... Soy apasionada, me desvivo por lo que hago. Claro, ella pensará, estaban de juerga y de repente estos ahora se ponen así. Pero es que aquí pasamos de unos momentos emotivos... ¡Qué profundo está ahí! A otros momentos, de locura, de felicidad. Bueno, pero eso es la vida, ¿no? Pues mirad, estamos en un cabaret. ¡Toma, patrón! ¡Hala, patrón, patrón! ¡Hala! ¡Toma, sí! ¡Ha entrado en el cabaret, Tony Romina y tú! ¡Hala! ¡Mirad en el espejo! Deberías pensártelo, ese de ponerte sombrero, ¿eh? ¡Sentaremos a la estrella de Maife! ¡Está guapísimo! ¿No te gustan los niños? ¡Me encanta, me encanta! ¡Unas pámeras de aquellas así! ¡Hala! ¡Mirad en el cabaret! ¡Mirad en el cabaret! ¡Mirad en el cabaret! ¡Esto es un cabaret, pero que suene ya una mujer como yo! ¡Arriba! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Bueno, qué serio os ponéis, ¿eh? No, pero estamos en un momento profundo. Sí, es profundo esa canción, sí. Es que a mí me gusta hacerles vibrar, saltar, reír, que abran el corazón y de repente entrar toda esa emoción como un vendaval dentro de su corazón. ¡Abrir las ventanas! ¡Que entres! ¡Abrir! Un momento, a ver si se lo vamos a hacer pasar mal con tanta improvisación. No, no, sí, sí, súper bien, súper bien. Sí, yo ya he venido aquí a verte muchas veces y sé que aquí uno se lo pasa muy bien y ya está. Mira, querida, es que este programa es diferente. Claro que sí. Y digan lo que digan, llevamos 1.700 programas contigo. ¡1.700! Y desde Montserrat Caballeros Más Grandes han venido a este programa. Y es que aquí innovamos y luego muchos después nos copian, pero malamente. O sea que... Que sois los pioneros, los de verdad. Pues sí, porque aquí es auténtico, puro sentimiento. ¡Madre mía! ¡Gracias! ¡Silencio! ¡Cómo aman Sevilla, eh! ¡Cómo te aman a ti, eh! ¡Qué bien! ¡Parte que vais en Riga, eh! Yo sigo yendo viva a Sevilla, claro que sí. Estuve hace poco y es maravilloso, eh. Sevilla. Sí. Sí, la verdad. Es una ciudad maravillosa, eh. Es una ciudad muy bonita, con mucha magia. Es algo especial, como dicen. Pero bueno, aquí no os quedáis cortos, eh, también, eh. Que yo siempre que visito Barcelona me quedo prendada, porque además siempre vengo igual. Siempre vengo un día, hace mucha promo, hacer un concierto y me voy. Y tengo ganas de disfrutar esa ciudad. Que tiene muchas opciones. ¿Cuándo estarás en concierto? Mira, estoy el 13 de noviembre en Manresa. Ajá. Pero el 6 de marzo sí estoy aquí en Barcelona, en el Arteria... ¿Paralel? Sí. ¿Dónde está Pedro Ruiz ahora? Sí, ahí estaré el 6 de marzo. ¿El 6 de marzo? Sí, todavía queda. Así que antes vendré aquí a recordárselo a la gente y a hablar contigo de eso. ¿Será un día, serán más? De momento un día. Un día. Sí. Tengo muchas ganas. Estarás en pleno paralelo a aquella avenida que fue tan importante que está intentando recuperar el esplendor. El esplendor, pues venga, a ver si... ¿Por qué has tardado dos años? No, no he tardado tanto, porque el año pasado, lo que pasa es que no vine a verte porque no hicimos apenas promoción de un disco que salió, que era un DVD y doble CD en directo, que lo grabé en el López de Vega en Sevilla. Y que, bueno, que he tenido premio de la música, está nominado a los Grammy latinos, lo que pasa es que no hemos hecho apenas promoción, entonces pues por eso no he venido a verte, sino yo, si vengo a Barcelona, yo vengo a verte. Cada vez está peor eso de la música, las compañías cada vez descatiman más. Pues sí, por eso ni me trajeron de promo, pero es verdad que está la cosa mal, ¿qué vamos a hacer? Pero tú... Pero yo sigo R que R, yo soy valiente y aquí con 12 nuevas canciones y la verdad es que no me puedo quejar porque justo la gente me está respondiendo con mucho cariño, haciendo muchísimos conciertos, que es lo importante de poder llevar la música en directo, que al final ahí no nos pueden piratear, ahí tenemos que ir nosotros a cantar. ¿Quieres que veamos el videoclip, que es el single, Demasiado Amor? Vale, sí, Demasiado Amor. Nunca es demasiado, ¿no? Nunca es demasiado, creo que es demasiado o que uno, cuando uno piensa que es demasiado es porque las cosas no van bien, porque si no, no hay límites en el amor. Cuando tú piensas, estoy dando demasiado, es porque la cosa no va bien. En el arte también, ¿no? Hay que entregarlo todo, lo pide todo, ¿eh? Tampoco es demasiado arte, demasiado. Es un amante más... Hay que decir, hay que darlo todo. Como uno quiera guardar, malo. ¿Hasta qué renuncias tú por tu carrera? Pues yo la verdad es que he tenido la suerte de no tener que renunciar a muchas cosas porque me lo he propuesto también, de que mi vida personal esté lo más intacta posible, de vivir las cosas que tiene que vivir una niña, porque empecé siendo una niña, después las cosas de una joven, de 15, 16 años, y ahora pues me he casado, tengo el sueño de ser madre y mi vida personal, pues siempre intentaré vivirla, porque al final son las pequeñas cosas y el disfrutar con tu gente, lo que te hace vivir, lo que te reconforta, lo que te enriquece, ¿no? Tampoco hay que renunciar a todo por tener la ambición de llegar a más y a más y a más, no. Yo soy muy feliz haciendo esto, pero también soy feliz en mi vida, ¿no? Y tengo que disfrutarla. Es que para poder interpretarlo bien tienes que tener todo eso. Hay que tener vivencias, si no estás vacío. Dar parte de tu alma y tu corazón, ¿no? En cada tema. Claro, y de las experiencias por las que has pasado y de esa manera es como se puede transmitir. Si no lo has vivido es difícil transmitirlo. Juan Carlos Benzal, a ver. Demasiado amor para sobrevivir Todo el dolor que nadie sabe Lágrimas de coraje Por este ciego amor que no se va a rendir Aunque me falte el aire Aunque lo nuestro se acabe Bueno, qué rápido es. Mira, aquí nunca está nada preparado. No. Los grandes cantantes acaban siempre cantando y él coge enseguida también. Sí, es que es muy rápido, hijo. Claro, y entonces, pues claro, con un piano y sonando, pues una se arranca. Bueno, entiendo los que vienen y dicen que tienen que hacer play, que no pueden ver. Sí, no. Algo pasa, ¿eh? Hombre, la verdad es que yo tengo que decir que llevo todo el día de promo y llegando hasta ahora estaba un poquito cansada. Pero bueno, eso, se remueve algo por aquí que me lanza, me lanza. Y cuando se desmueven las hormiguitas estas, ¿no? Claro que sí. Pues va y no puede evitar de cantar. Mira, yo creo que Barcelona te quiere, te adora. Ha ido a Flores Carolina en las Ramblas de Barcelona, la mejor florista. Mira qué sensibilidad cuando prepara los ramos. Qué cosa más bonita, preciosa. Y me ha preparado estas flores para ti. Muchas gracias. ¿Por qué Carolina? Qué detalle más bonito tiene siempre. ¡Qué bonita! ¿Te gustan las flores? Qué brillo, me encanta. Me encanta. Pero además tú siempre tienes ese detalle bonito de las flores. Como tú, que lleva todo el día haciendo entrevistas y cantando y encima va y nos canta. Claro, yo además mi día de promoción siempre lo tengo que terminar aquí contigo. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Hoy termina la promoción? Sí, de momento, sí, ya mañana me marcho a Madrid, que tengo que seguir allí, vendré más veces, pero mi primer día así de, me propusieron, lo dejamos para adelante, digo, no, yo el primer día de Barcelona, de mi promo, lo tengo que terminar con Toni, por supuesto. Bueno. Que además me da suerte, a mí, para mi disco. Para Alaska es fetiche este programa. Por eso. Me alegro que para ti también, ¿eh? Sí, sí. Es un programa un poco raro, un poco especial. Pero aquí hay mucha energía, ¿eh? Además es el 1700. Fíjate. Hay un 7 y el 7 es mágico, ¿eh? Y aún me encanta el 7. Verá, verá, la que mamá le lía. ¿La liamos? ¡La liamos! ¡Arriba su voz! Enloqueces a la gente, no sé, ¿qué pasa? Sí. Sí, no, te sientes tan feliz que, chica, levantas pasiones. Sí, tengo la suerte de que me siento muy querida y muy arropada por la gente. No sé si es porque me han visto desde que era una niña, pero me demuestran mucho cariño. Yo nunca me puedo quejar de que la gente me pare por la calle, porque siempre es para darme cariño, ¿no? Para decirme algo bonito. Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? El que te sientas que caes bien, que la gente te tiene cariño. Yo creo que es lo principal para un artista. Antes de que nos vayamos a la publicidad, ¿quieres destacar alguna cosa más? ¿Algún tema en especial de este último trabajo, de esas 12 canciones? Pues mira, hay temas muy especiales. Quizás siempre una tiene el preferido, ¿no? Es un tema, no me da miedo, se llama, que es un poco lema para toda la gente que... Yo creo que todos tenemos siempre algún miedo en la vida, ¿no? Todos tenemos algo que superar. Y esta canción es muy, pues para una enfermedad, para superar un desamor, para superar este momento de crisis que vivimos, una falta de trabajo. Yo me lo llevo a mi terreno, ¿no? A mi carrera. El estribillo es voy a luchar. Y es un poco para dar fuerza y para llevar fuerza al público. También hay otro tema que nos habla de él, que es tu vida, es tu vida, que yo dedico al público gay, que es un público que me ha apoyado muchísimo desde el principio de mi carrera. Y que también es como... empieza a salir al fin de ti, ¿no? Yo creo que ya no hay que decir que la gente salga, que ya todo está muy superado y que la sociedad lo... Pero para toda esa gente que todavía está ahí con la cosita es como para dar fuerza, para decir, vámonos para adelante, que el amor es el amor. Ya sea entre un chico y un chico y entre unas chicas y unas chicas. El amor es amor. Amor. Nada más. Eres otro símbolo entonces para el mundo gay, igual que lo era recién jurado. Sí, la verdad es que yo cuento mucho con el apoyo de ese público, que es un público superfiel, muy cariñoso, muy crítico también. Es el público que además te quiere ver guapa y te quiere ver cuidad. El público que os sabe alimentar esa cosa de la estrella que tiene. Y por eso es devolverle un poco ese gesto de cariño con esa canción.